El Centro Cristiano de Cuenca presenta Tiempo con Dios Con ustedes, el Pastor Fernando Farfán Le damos la cordial bienvenida a nuestro devocional Tiempo con Dios Hoy sábado 4 de abril, vamos a continuación con el pasaje bíblico para este día Hoy compartiremos, haz la justicia La lectura para hoy, Isaías capítulo 56, 1 al 12 Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia Porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones El que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacerlo malo El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor No debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco Porque así dice el Señor A los eunucos que observen mis sábados Que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad Eso les será mejor que tener hijos e hijas También les daré un nombre eterno que jamás será borrado Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle Para amar el nombre del Señor y adorarlo A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto Los llevaré a mi monte santo Los llenaré de alegría en mi casa de oración Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Así dice el Señor Omnipotente El que reúne a los desterrados de Israel Reuniré a mi pueblo con otros pueblos Además de los que ya he reunido Animales del campo y fieras del bosque Vengan todos y devoren Ciegos están todos los guardianes de Israel Ninguno de ellos sabe nada Todos ellos son perros mudos Que no pueden ladrar Se acuestan y desvarían Les encanta adormitar Son perros de voraz apetito Nunca parecen saciarse Son pastores sin discernimiento Cada uno anda por su propio camino Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia Vengan busquemos vino Emborrachémonos con licor Gritan a una voz Y mañana haremos lo mismo que hoy Pero mucho mejor Y al reflexionar en este pasaje bíblico Nos damos cuenta de que el Dios de la Biblia Es un Dios de justicia Que Él está siempre dispuesto A hacerle justicia a sus hijos A su pueblo Quisiera hacerle una pregunta en esta hora ¿Ha sido usted alguna vez maltratado? ¿Criticado? ¿Agredido? ¿Ofendido de alguna manera injustamente? No se defienda Deje que Dios lo haga por usted Él es el Dios de justicia De seguro Él le hará justicia a usted Si usted es su hijo Crea solamente en Él Que Dios los bendiga Hasta mañana Este fue tu devocional Tiempo con Dios Míranos en Internet en www.youtube.com Digitando Mi Tiempo con Dios hoy ¿Necesitas de Dios? Ven y aprende de Él Todos los domingos a las 10 y 30 Te invita Centro Cristiano de Cuenca Somos una familia que bendice familias Para transformar naciones En los oros Desde el lugar Teoms Desde el lugar Quenocan Estatuncie Muse